En la parte de construcción pública realmente no vemos visos claros de desactivación. Es que hay una ya leve desactivación en el sector de la parte de construcción privada, que eso nos está permitiendo, digamos, poder generar empleo, que es lo más importante. El país necesita empleo y en ese sector estamos trabajando nosotros, constructores.